¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vélete, interfaz! ¡Válete, interfaz! ¡Lechale, merc Raul! ¡Vámonos, para qué ubarte, culéno! ¡Zifra, quemlo! ¡Zifra, quemlo! ¡Vámonos, espità! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me lo vas a quebrar, culero! ¡Ven el negro! ¡No, no! ¡Grabosquist! ¡Grabosquist! ¡Está muy bien,rabosquist! ¡Ven aquí! ¡Ven el negro! ¡Ven! 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 ¡No, por favor! ¡Dale! ¡Dale, Santaudo! ¡Vamos, Santaudo! ¡Vamos, Santaudo! ¡Por acá! ¡Sombre aquí! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas!